Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo los horóscopos para nuestros queridos amigos de Sagitario en este año 2018. Vamos a ver qué les depara su futuro, queridos amigos. Vamos a comenzar con los primeros tres meses. De una vez los seis, ¿sí? Tres meses, tres meses, ok. Y luego vamos a comenzar con la mitad del año, ok, ok, ok. Un segundito por favor y vamos a comenzar. Miren queridos amigos, ustedes, queridos amigos Sagitario, ustedes son un signo de fuego, ¿sí? Y van a comenzar el año 2018, lo que viene siendo el mes de enero y parte de febrero, con mucha, mucha vitalidad, mucha energía, muchos proyectos que estaban pendientes de concretarse, los van a poder poner en marcha. Si habían tenido problemas de salud, se van a recuperar. Hay probabilidad de los que quieran ser padres o vayan a... o estén esperando un bebé que nazca en enero, a más tardar en febrero. Me sale mucho esa parte. Una parte con mucha actividad, una parte de mucho fuego. Ustedes son de fuego, entonces va a ser un mes fabuloso para ustedes. El mes de enero, proyectos, negocios, trabajo, todo se va a poner en excelente porque tienes toda la suerte a tu favor en cuanto a la parte del mes de enero y febrero, ¿sí? También lo que haiga pendiente en cuestiones económicas se va a estar resolviendo a tu favor en el mes de enero a más tardar febrero, ¿sí? Me sale mucho esa parte de la economía que se mejora. Tienes proyectos, se concretan. Tu salud, si estaba mal, se mejora. Entonces sale excelente este mes de enero, parte de febrero, ¿sí? Lo que viene siendo el mes de febrero, marzo, más o menos, el primer trimestre, me está hablando de mucha importancia en tu hogar, ¿sí? Vas a estar dándole mucha importancia a tu hogar, a seguir concretando la armonía que tú tienes en tu hogar, ¿sí? Hay mucha probabilidad de que concretes casa nueva. Si tú tenías pendiente comprar tu casa, remodelar tu casa, lo vas a poder estar haciendo en el primer trimestre de este año, 2018. Se ve muy positivo. Me sale que tienes que ser muy inteligente y muy astuto para tomar decisiones relacionadas con tu casa. Te reitero, es un trimestre en el cual habla de patrimonio, que tienes que luchar por tu estabilidad emocional y principalmente en formar tu casa, tu patrimonio. Si no tienes casa, es muy probable que ya estés pensando durante ese primer trimestre en estar concretando tu hogar. Me sale también una parte de febrero que me indica que es muy probable de que tú tengas muchas preocupaciones, ¿sí? Por otras personas y por ti mismo, pero principalmente me marcan más preocupaciones por terceros, por otras personas que te estés preocupando por la salud de tus padres, de un familiar cercano, de un amigo querido. Entonces, no es momento de que te preocupes, es momento de que te ocupes por ellos, ¿sí? Me sale mucho esta parte de la preocupación. Vas a andar muy preocupado, muy preocupón. Para el mes de febrero me sale también de posibilidad de que andes un poquito triste. Entonces, no es momento para que andes triste, querido amigo sagitario o amiga sagitaria. Es momento de que tú aproveches toda esa energía que traes de todo ese primer trimestre y que te enfoques en lo que realmente quieres hacer. Que busques el amor propio en ti mismo, pero también en los demás, ¿sí? Porque tú como que te entregas mucho hacia los demás. Entonces, es momento de que también busques el amarte a ti mismo. Lo que viene siendo en el mes ya de abril, mayo, me marcan proyectos, planes que están por ahí pendientes. Hay muy improbable que este mes de abril, de abril hasta junio, se estén presentando bodas, fiestas, reuniones a las cuales tú vas a tener y te van a ayudar bastante para que conozcas a gente nueva. Me sale que tú vas a conocer personas nuevas que te pueden ayudar en tu desarrollo profesional, aumentar tu grupo de amigos, de conocidos. Entonces, me sale muy, muy positivo esa parte. Lo que viene siendo el mes de mayo, junio, combinación de ambos. O sea, parte de mayo y parte de junio, me sale situaciones un poquito fuertes y de cambios drásticos que se van a presentar en tu vida, ¿sí? Si tú tenías pendiente un juicio legal, puede que lo que se tarde más ese juicio legal, o sea que no se resuelva rápidamente o a tu favor como tú esperabas. Tienes que tener mucho cuidado. Me sale también que puede que te estés rodeando de energía o de gente muy negativa, que sería bueno que te alejaras de gente tóxica, negativa, que ha estado cerca de tu vida. También es momento de que tú te puedas hacer un tipo de limpia energética, de cualquier tipo, para que limpies tu aura, ¿sí? Quítate las cargas del pasado. Me salen muchos remordimientos, cosas que traes del pasado que no te has podido quitar del todo. Entonces, es momento de liberarte de eso, ¿sí? También me marca que va a ser para el mes más o menos, pero ya pasando los primeros seis meses, pues la primera mitad del año, me marca que vienen cambios fuertes, pero muy positivos para lo que viene siendo el mes de julio, junio, ¿sí? Muy positivos en cuanto a viajes que vas a estar concretando, relaciones que vas a estar concretando. Tanto si no tenías pareja, puede que encuentres pareja o que encuentres una pareja mejor de la que tienes. Entonces, ahorita vamos a ir para allá, pero me marca mucho el mes de junio. Tienes muchos cambios, si hay probabilidad de pérdidas, ten mucho cuidado de no caer en las garras de una persona que sea negativa para ti. ¿En qué sentido? Pues que te quieran extorsionar, que te quieran ofrecer algo que realmente no te lo van a dar. Ten mucho cuidado para lo que viene siendo la mitad de año, de que no confíes en gente que apenas si conoces, o gente que no te da buena espina, no te acerques a ellos, ¿sí? Porque puedes tener problemas en ese sentido. Lo que viene siendo ya el mes de julio y agosto son muy propicios para que tú te desarrolles profesionalmente. Viene mucho trabajo, esfuerzo. Si tú tienes pensado pedir un aumento de trabajo, te lo pueden dar. Si tú andas queriendo liquidar una deuda que tenías mucho tiempo con esa deuda, lo vas a poder liquidar. Entonces, viene muy positivo esto, te digo, lo más fuerte empieza en abril y en junio, pero en julio y agosto se compone la situación, ¿sí? Para los queridos amigos que estaban solteras o solteros, es muy probable que a mitad del año del 2018 ustedes conozcan a una persona que les va a proponer hasta matrimonio, ¿verdad? Entonces, es muy favorable para los que están solteros este año 2018 porque pueden dejar la soltería, ¿sí? También me sale de que los que tengan pareja, pero ya no están muy a gusto con tu pareja, como que ya no hay esa química, como que ya se está perdiendo la conexión, que hay algo que ya no te gusta de esa persona, este, lo puedes, pues se van a terminar esas relaciones y muchos de ustedes, queridos amigos Sagitario, van a terminar relaciones que ya estaban, este, muriendo, sí, que ya estaban en las últimas y pasa algo, conocen a una persona nueva que les llena todas sus expectativas, que les mueve el tapete como se dice en México y pueden, este, ustedes crear o tener una nueva relación amorosa y dejar las relaciones pasadas en el pasado, ¿sí? Muchos de ustedes van a estar terminando con sus actuales parejas para aceptar a otras personas nuevas, que va a ser muy positivo. Lo que pinta, lo que viene siendo el mes de septiembre hasta que termine el año, me marcan muchos viajes para ustedes, queridos amigos Sagitarios, se van a pintar muchos, muchos viajes y ya casi para terminar el año 2018, van a ser viajes por motivos de trabajo, de placer y de negocios. Me pintan de muchos tipos de viajes que van ustedes a estar teniendo como posibilidades de hacer, ¿sí? Y me marca mucho su energía del fuego, me salen ustedes mismos que para lo que viene siendo el mes de octubre, septiembre, octubre, ustedes van a andar muy felices porque se van a sentir que tienen toda la capacidad de hacer todo, ustedes se van a sentir que pueden, que se van a sentir los reyes del mundo, con eso les digo todo, ustedes se van a sentir que pueden hacer todo, 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 que tienen la capacidad de recorrer el mundo, como quien diría, entonces se van a sentir felices, atractivos, con toda la capacidad, o sea, todo, todo se ve positivo, ¿sí? Nada más deben de tener mucho cuidado como para más o menos diciembre, una parte de noviembre, de conflictos y peleas que puede haber en su trabajo o con la familia, entonces tengan mucho cuidado de no, este, armar pleito por cualquier cosa casi terminando el año porque se ven disputas o problemas y pueden ser estos relacionados con dinero, ¿sí? También puede que vayan a tener un altercado con un hombre maduro, que puede ser su padre, su abuelo, un hermano mayor, que puedan estar peleando, discutiendo con él por cuestiones de dinero, de herencias, ya ven que nunca falta eso, la de cuestiones económicas que se presentan en las familias, se puede ver un poquito de esa parte, pero deben de tener mucho cuidado de no discutir, ¿sí? Y me sale que puede que ustedes tengan que hacer un viaje a finales del 2018, ya en diciembre, que lo vayan a hacer porque quieren, este, ustedes relajarse, de tantas situaciones que han vivido a lo largo del 2018, que van a vivir a lo largo del 2018, van a querer hacer un viaje como para descansar, ¿sí? Desfogar toda esa energía que han tenido del 2018, pero en general se ve un año 2018 muy positivo para ustedes, queridos amigos Sagitario. Bueno, queridos amigos Sagitario, espero que les haya gustado mucho este video, les deseo lo mejor para el 2018, y ya saben, estas fueron sus horóscopos y predicciones para ustedes. No olviden de suscribirse a mi canal, es completamente gratis para ustedes, y también denle clic en la campanita de las notificaciones, para que cada vez que yo esté subiendo un video, ustedes lo puedan disfrutar. Dicho esto, me despido, gracias por ver mis videos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!